A ver, a ver que se nota la gente de Usia Eso no tiene de bracer de presentaros como no A uno de los componentes de esa gran cantera de Rusia Desde el salvaje, el cabina ¡Va! ¡Summo, ¡summo! ¡Wine, 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 ¡Wine! ¡Muy, ¡Wine! ¡To the beat jump! ¡To the beat, to beat, to beat jump! ¡Glow! 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 ¡Glow ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Un festival como los Karawaf y San Roque! ¡Desde tres meses en camino! ¡BJ Smart! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver, a ver, es un festival. Gracias. 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 ¡Más. ¡Arriba! Andalucía! ¡Más. ¡Más. Dejieba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sábado 9 de agosto, Zul Festival! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡Que se note Andalucía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver, a ver, que se note Sur Festival! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bueno, bueno Andalucía! ¡Fuerte aplauso para Vichas!